Pues ahora llegamos aquí con la damita que se llama... Regina, mucho. Regina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Platícanos, ¿qué traes aquí estas que son? Estas son semillas de cacao puro. El cacao es un superalimento que tiene más de 90 propiedades. Nosotros somos Cacao Cacao. Y bueno, nuestra marca lo que busca es revalorizar el cacao como un alimento, más que como una golosina. Tenemos barras de cacao 100%, 70% y 50% cacao. Y también tenemos trufas, enjambres, mezcales. ¿Mezcal de cacao? Así es, es un mezcal tobalá traído de Oaxaca. Y lo infusionamos con un poco de nibs de cacao, que son de pichucalco Chiapas. Bueno, todo nuestro cacao en esta ocasión la cosecha es chiapaneca. Oye, pues fue riquísimo, ¿eh? Son comunidades de Tabasco y de Chiapas. Genial, por toda la república. Pues sí, no se puede dar por toda la república. Y en su canal, Red Movisión.